Con el rostro inflamado producto de los golpes que habría recibido, no recibió en su domicilio el estilista Eduardo Rosales Rodríguez, quien sufrió agresión física el pasado lunes en horas de la noche en una céntrica avenida de Huaraz. Me agredió en la esquina de 28 de julio con los Uriaga, justo frente al Centro Cultural. Me agrede de forma imprevisa porque me agarra por la espalda, me gira y me agarra directamente al rostro. O sea, como que a tirarme puñetes en la cara. El presunto agresor responde al nombre de Amer Martínez Milla, de quien según el agredido recibió amenazas hace semanas atrás en su cuenta de Facebook por haber publicado fotografías de su novia que posó para una sesión de modelaje para la empresa Cronox. Tengo las amenazas que anteriormente el señor me ha estado haciendo. Toda esta es la parte de las amenazas. ¿Por qué te está amenazando? La verdad es que yo soy estilista, trabajo con ciertas chicas, quienes manejo el tema del peinado y maquillaje en algunas sesiones fotográficas. Habíamos hecho una sesión fotográfica con su enamorada, a la cual el permiso y todo fue otorgado por los padres de la señorita. La señorita, que ya es mayor de edad, que nos dio el permiso, pero al señor este no le gustó las fotos que salieron. Cosa que las fotos no son nada sugerentes, son fotos en vestido de gala. Yo solamente fui maquillador y peinador ese día para una empresa que es Cronox Films. Para lo cual, como él encontró mi nombre ahí, con el único que se fue de frente fue conmigo, a recibir las amenazas de que yo retire las fotos de la página. Cosa que no es mi página y yo no puedo manipular las fotografías de ahí. Según el parte médico, Rosales Rodríguez tiene tabique fracturado, así como la lengua y el labio partidos, que le imposibilitan desarrollar sus actividades cotidianas en su centro de labores. Tengo las lesiones de lo que ya me ha dado resultado el otorrino, que tengo fracturado la parte del tabique, tengo la lengua reventada, los labios hinchados, los dientes movidos, la parte superior. Ahorita estoy prácticamente sedado porque el dolor es insoportable. Hasta el momento, el presunto agresor no se ha hecho presente ni sufragado los gastos de tratamiento y curación. La denuncia ya fue presentada a las autoridades competentes con las pruebas del caso y serán quienes determinen responsabilidades. La denuncia ya está en la fiscalía, ya se está procesando, el médico legista ya dio sus resultados y son lesiones graves, para lo cual estoy pidiendo que las autoridades me sigan apoyando tal y como lo están haciendo, porque en sí es primera vez que me está pasando esto. Yo soy un joven de 20 años que está emprendiendo labores acá en la ciudad de Huaraz y bueno, pues para mí ha sido algo que me ha afectado demasiado más que todo en mis labores y ahora que estamos en el aniversario de Huaraz, cosa que tenía un montón de contratos y ahora no puedo hacer nada porque estoy delicado. Tratamos de conocer la versión de Martínez Milla, presunto agresor, en la Vire Sancash, lugar donde se desempeña como director de salud integral. Sin embargo, no pudimos ubicarlo ya que se encontraba en comisión de servicio. Amén, ¿no? Amén, ¿no está? No, el médico de la medicina.